Mi mejor temporada ya está aquí, que ya llegó, mi mejor temporada Radio Show. Hola, hola gente linda, Jennifer Carrasco de vuelta con todos ustedes. Recuerden que todo este mes celebramos la hermosa provincia de Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón hermosísima de República Dominicana. Y vamos a conversar con la gente sobre un tema muy interesante y es ¿qué le piden al alcalde de esta ciudad en esta Navidad? Acompáñenme. Buenas tardes señor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Isidro Ramírez. Isidro, ¿qué le gustaría pedirle al síndico de esta ciudad en estas Navidades? Que todo el mundo se quede en su casa, pero que el gobierno al que no ha salido con la cédula también que la ponga, que no ha salido mucha gente, usted sabe, y hay muchos que están gozando, por ahí hay muchos que estamos sufriendo. Hola, ¿cuál es tu nombre? Joan Gustavo. Joan, ¿qué tú le pedirías al síndico de esta ciudad en estas Navidades? Bueno, que no dejen trabajar tranquilos para uno poderle encontrar sus Navidades, y así, eso es lo único que puedo decir. ¿Y ustedes? ¿Alguna petición? Mi nombre es Yamagro, eso es lo único que le pedimos al síndico, que no deje trabajar tranquilos y a los personajes que lo acompañan. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Glenny. Glenny, ¿qué le gustaría pedirle al síndico de esta ciudad en estas Navidades? Muchas cosas, que cambien todo esto, este coronavirus, que se queden en su casa tranquilos, para evitar las enfermedades que hay. Muchísimas gracias, Glenny. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre? ¿Eh? ¿Cuál es su nombre? Genaro Jiménez. Genaro, ¿qué le gustaría pedirle al síndico de esta ciudad en estas Navidades? A esa gente yo no le pido nada, no quiero saber político yo, no. ¿Alguna petición ahora en Navidad? No, 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 no. Está bien, muchas gracias. Ok. Mi mejor temporada ya está aquí, que ya llegó. Mi mejor temporada radio show, que ya llegó.